Hola babies, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Bueno, hoy les traigo el real vlog Que es Melisa Vean mi cómplice Vamos, ¿para dónde es Melisa? Ella sabe que obviamente yo voy a ir Pero ella no sabe que yo vaya a llegar tan temprano Ella me espera como a las 3, 4 y pico por ahí Y son las 8 de la mañana, literal Y nada, vamos a sorprenderla Primero vamos a comprar algunas cosas que nos pidió Pero Vean el proceso, el camino y todo Bebés No saben la lucha que hemos cogido hoy Salimos las 8 De la casa, bueno de mi casa Y son las 9 y 1 Comprándole un regalo de vaina Melisa Y hemos dado vueltas en la vega entera Literal Si ya no nos recompensa Nos compensa Nos compensa todo esto Vamos a entrar en la galleta Porque así no se puede Ya por fin, ya así nos vamos La base Una base ya me mando a comprar Fuimos a Jumbo Fuimos a la sirena Fuimos a la reina Estaba cerrada Lo que tal es que cogimos Pira de lucha Y al fin y al cabo Encontramos una señora en la sirena Nos dio un contacto De una chica que viene a maquillaje Y ella no pudo conseguir la base Y así la podemos conseguir Así que sigan viendo esta ronda Ahora que vamos a matar Melisa De aquí a aquí Bueno, mi pajón me acuerda Aquí estamos echando gasol ¿Cómo es? Gasol Combustible Combustible Free promo de Dick Y nada Conseguimos la base de Melisa ¿Ya lo dije ya? Sí Bueno, digo de nuevo Por fin conseguimos la base de Melisa ¿Por qué? Después de tanta vuelta En verdad Síganos en esta aventura nuevamente ¿Ok? Ok Bueno, bebés Ya estamos casi casi llegando Al parecer Melisa no se ha despertado Porque no nos... No nos... No nos ha escrito a ninguno de los dos todavía Así que... No imaginamos que... ¡Coño! ¿Está malita al frente? Pues nada Cuando lleguemos les avisamos Ni modo Espero que sí Siste durmiendo Porque así Yo la despierto como que Y es una movie Porque Melisa no está en spiel Es que ya Porque Lo que ella no quería Era que nosotros la encontráramos así Como una loca Y literal Así que vamos a encontrar Así que sigan viendo Señores Ya estamos en la entrada Estamos entrando Ay, qué emoción Y... Les mostraremos la reacción Claro que sí Claro, claro Está cerrada la casa Es decir que están durmiendo Ya, lo que está pues Y no me ha estado durmiendo Bueno La vamos a llamar Y esperen Yo le dije Que iba a estar aquí ya Melisa Tú te puedes quillar Con nosotros Somos tu familia Pero mira para acá Eso corre conmigo Yo me siento Yo me siento Y eso es un montón Señores La sorpresa se cayó Porque la mamá no adelantó Mira cómo está ya cambiada Y de ahí Y de esto Claro Porque imagínate Mami la para Mira la cara Mira la cara Toda ¿Qué estás viendo? Si es un saludito Hola, ¿cómo están? Un follow a Melisa Fue la sorpresa Salió mal todo Dile algo Mal que puedo decirlo Miren Esto fue un completo fail Ahora se me arregló el cabello ¿Ves? En el camino no se me arregló Ahora se me arregló Esto fue un completo fail Porque las queríamos encontrar Como una loca Y la encontramos bien No va a tener sentido ¿Te lo dices? Sí, claro que sí Ve, le entramos entregando Todo lo que compramos Ya es que cogimos Pira de lucha Compramos de todo ¿Sabe las vueltas? ¿Sabe las vueltas? Fue a las 8 que salimos Y a la hora que llegamos De tantas vueltas Nosotros dimos A las 9 y pico Fue que arrancamos para acá Gracias Si te dije que va a ser Tú va a ser El culo va a ser Loco que Mira Mira lo que estás pensando ¿Cómo yo no voy a sospechar? Obviamente yo estaba sospechando Lo que pasa es que yo soy una Me gusta tirar de ti Yo no iba a hacer ese asunto Es algo A las 9 y 53 Oye Yo tenía en mente Yo tenía en mente Cuando tú me dijiste Dice que Que Venía Que no venía temprano Porque vainita Que tenía una cosa Con el papá Y yo Que lo que tiene que hacer David Para que David venía también Nada más falta que también tiene baúl No, yo no voy a abrir puertas Porque Ve Ve ¿Qué tal? Sí, está bien Sí, entonces Ay, tú a mí de loca Entonces Otra vaina Entonces Yo estaba sospechando Claro que sí Pero lo que pasa es que yo no me iba a depender temprano Ese era el otro problema Yo sabía como quiera Pero mami A tu mamá A tu mamá Le vamos a pedirle trompa Que no voy a abrir puertas ¿Por qué tú crees que David no va a acosar la llamada? ¿Y por qué tú crees que yo estaba ocurre? Sí, sí, sí Nada bebés Hasta aquí el vlog Ya de adiós ¿David debía de desaparecer? ¿No fue lo siguiente? ¿Ya te había traumatizado? ¿Por qué tengo? Él no está ya Tú no sabes Él no está ya Señores Hasta aquí el video de hoy Si te gustó este video Dale like Suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Que estará abajo Al lado de suscriptores Ella se despide mejor que yo ¿Qué decryca de roja? Nada Que estará todas sus redes sociales Aquí la de Melisa Aquí la de Brandy Y aquí la mía Así que nada Bye Hasta la próxima Bye Bye